¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro camino a la salud con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Digo Hidalgo y así comenzamos. Digo Hidalgo 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 y la visita periódica al profesional médico también. Es como los controles de rutina, como los análisis clínicos de laboratorio, la asistencia a su médico de cabecera, al colega que le haga el examen clínico correspondiente, tomarle la presión, hacerle otros estudios complementarios, hacerle electrocardiograma, a veces la ergometría, una ecografía del corazón, para ver cómo está el estado de salud del paciente. En el final del informe, junto al doctor Julio Ríos, hablemos de prevención. Tenemos que empezar a realizar lo más difícil, amén de la terapéutica desde el punto de vista farmacológico, hay también tratamiento para la enfermedad coronaria, que son endovasculares, dijimos la angioplastía coronaria, con o sin estén, la cirugía de revascularización miocárdica, que son los bypass aborto-coronaria, inclusive hasta el tramplante, como medidas de tratamiento desde el punto de vista más invasivo. Desde el punto de vista clínico, hay toda una gama de fármacos anti-isquémicos que utilizamos en la práctica clínica cotidiana. Desde el punto de vista de la prevención y del régimen higiénico-dietético, lo más importante es hacer hincapié en el cambio en el estilo de vida, hacer un énfasis especial en el cese del tabaquismo, dejar el sedentarismo, disminuir los kilos que tenemos de más, comenzar a realizar una actividad física, una alimentación sana y saludable, disminuir las condiciones de estrés en las cuales estamos todos sometidos, realizar una actividad que sea tipo hobby, que nos distraiga, que nos entretenga. Podemos hacerlo, debemos hacerlo, concurrir a los nutricionistas, ir al diabetólogo, consultar con nuestro clínico, con nuestro cardiólogo. Siempre el enfoque de estas enfermedades tiene, al ser multifactoriales, también el enfoque o el manejo también debe ser multidisciplinario. Todas las áreas deben intervenir. A veces modificar el carácter significa que vayamos al psicólogo, vayamos a controlarnos en forma adecuada, todas esas cosas que nos hacen mal para poder darle una respuesta adecuada al paciente y a su familia. Hacemos aquí la primera pausa en nuestro programa y al regreso estaremos hablando con una médica endocrinóloga especializada en diabetes sobre el estrés y la importancia de la realización de actividad física. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan Planes especiales para jóvenes Cobertura en partos Traspasos de obra social Coseguro de obra social provincia Centros sanatoriales propios Amplia red de prestadores Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan Ahora, tu salud en buenas manos Farmacia Zárate Atención personalizada con farmacéuticos Envíos a domicilio sin cargo Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación Farmacia Zárate Farmacia de confianza En calle Rivadavia Al lado del CIMAC El hospital privado de nariz, garganta y oído cuenta con más especialidades para una atención integral Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia Único centro de atención permanente las 24 horas Hospital privado de nariz, garganta y oído Junto a los sanjuaninos En rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos Medicina laboral pre y pos ocupacional Rehabilitación integral Neurología y fisioquinésica Con última tecnología Servicio de internación con profesionales calificados en cada área Convenio con obras sociales Rehabilitar San Juan Responsabilidad y calidad Entre todos podemos combatir el dengue Aplica las siguientes medidas de protección personal Coloca de ser posible mallas mosquiteras en ventanas y puertas Utilizar espirales, pastillas o líquidos fumigantes Aplicar repelente en las partes expuestas del cuerpo Siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto Coloca mosquiteros o tules sobre las cunas y camas Usar ropa que minimice la exposición a picaduras El mosquito del dengue solo transmite la enfermedad si antes picó a otra persona con el virus Ante dudas, llama al Ministerio de Salud 430-7290 o al 422-2844 Ministerio de Salud San Juan Gobierno Desde UPCN seccional San Juan seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad A través de distintos videos seguiremos sumando servicios en forma virtual Potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados ¡Muchas gracias! Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia Tanto en el ámbito público como privado Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza Todo Médica San Juan, producto para el cuidado de nuestra salud Caminar nos hace fuertes Caminando juntos, aprendemos, nos cuidamos Camino a la salud Todos los martes a las 19 y los sábados a las 14 Camino a la salud, nos importás vos La doctora Claudia Noriega es médica de familia y además especialista en salud sexual reproductiva El tema elegido, atención la población de jóvenes, mujeres Y es hablar sobre la menstruación Los dolores que puede generar y además que hacer al respecto Vamos a introducirnos del siguiente modo El sangrado o el desprendimiento del endometrio Que se encuentra recubriendo la cavidad interna del útero ¿Qué es esto? El útero, que es un músculo que se encuentra en la parte central De lo que es la zona del bajo viento del hipogastrio Está recubierto con una membrana Esa membrana se llama endometrio Ese endometrio está sujeto a cambios hormonales Cuando estos cambios hormonales se van produciendo Y van disminuyendo estas hormonas que son estrógenos y progesterona Este endometrio se descama o se cae Y esto muchas veces, y ese sangrado que produce El volumen normal de este sangrado llega a ser entre 55, 75, 100 centímetros cúbicos Un ciclo menstrual normal puede llegar a durar entre 4 a 5 días La menstruación, pero un ciclo menstrual puede llegar a durar 28 días Estos son ciclos regulares Generalmente estos ciclos regulares se dan en muy pocas mujeres Se dan casi en el 15 o 20% de las mujeres El otro porcentaje, la mayoría de las veces, tienen ciclos menstruales irregulares ¿Qué significa esto? Que puede durar menos de 28 días de estos ciclos O más de 35 días Esta información puede resultar muy útil para padres Y cómo actuar frente a los menores A los primeros periodos ¿Por qué? Porque pueden generar mucho dolor ¿Qué hacer? Al producirse esta descamación o este desprendimiento El útero lo que produce son contracciones Que es lo que hace que el útero se contrae Y esto muchas veces es lo que genera la molestia o el dolor Recordemos que el dolor es un signo subjetivo O sea que no todas las mujeres pueden catalogar el dolor de la misma manera Cuando se empieza a menstruar La primera menstruación Recordemos que esta primera menstruación se llama menarca O sea la menarca En la niña, en la adolescente, en la puber Nos está indicando que el cuerpo de esa chica Ya está apto para poder fertilizar Para que un espermatozoide pueda fertilizar ese óvulo Pero no está apto emocionalmente ni físicamente esta chica adolescente Y la verdad que me queda inconcluso algo El tema de los dolores Profundicemos sobre este tema ¿Qué hacer al respecto? Primero es muy importante hablar con el adolescente y contarle lo que va a pasar Y que estos momentos de dolor, de molestia pueden llegar a pasar Que puede ser en un ciclo, en una menstruación pase, quizás en la otra no Que pueden pasar a lo mejor dos meses o tres meses con que no se produzca dolor Y después si se produzca estos dolores o cólicos Y si tenemos medidas para poder calmar estas molestias Que son medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas Pero lo más importante es poder hablar y poder contarle a la chica Que estos dolores se pueden llegar a producir Y cuál es la causa principalmente Si bien es la descamación de esta membrana, de este endometrio Muchas veces se produce también porque al salir este sangrado Por el orificio cervical del cuello Esta salida también produce dolor Entonces tenemos como hablar con el adolescente Y qué poder darle para que no tenga estos dolores Y si uno focaliza todo en los dolores no es lo único Pueden aparecer otros síntomas asociados Veamos cuáles Recordemos que tenemos específicamente lo que es el dolor menstrual Que es lo que se le llama dismenosrea Y estos dolores pueden ser que empiezan a aparecer desde la primera menstruación O que ya aparezcan posteriormente Cuando estas dismenosreas aparecen posteriormente Tenemos que estudiarla un poco más profundo Porque se puede deber a quizás alguna patología de base Ahora, tenemos que diferenciarlo de esto que se llama síndrome premenstrual ¿Qué significa este síndrome premenstrual? Que esta mujer, esta adolescente, esta chica Unos días antes de su menstruación Puede llegar a presentar cambios físicos como cambios emocionales Estos cambios físicos, y todo esto se produce por supuesto por los cambios hormonales que van produciendo en el organismo Pero estos cambios físicos, ¿qué puede presentar? Molestias en las mamás, quizás mamás se ponen un poquito más dolorosas y turgentes Dolor en el hipogastrio, o sea, lo que se le llama el bajo vientre Quizás puede llegar a tener diarrea Puede llegar a tener disminución del apetito, insomnio Eso son las partes físicas Pero también puede tener un cambio, un pequeño cambio emocional Como es que quizás se encuentra más irritable O quizás se encuentra con un poquito más de sensibilidad para llorar Bueno, pero estos cambios se van produciendo Y quizás con el correr de los años, esto va cambiando Doctora, vamos a ir más allá con este cuestionario Y tiene que ver con la menstruación, pero esto con la utilización de pastillas anticonceptivas U otros medicamentos Veamos qué pasa Uno de los tratamientos para esta dismenorrea o síndrome premenstrual Como dije recién, teníamos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos Dentro de los tratamientos farmacológicos, medicamentos, tenemos analgésicos Hay analgésicos de venta libre, como son por ejemplo el ibuprofeno, el paracetamol Que esto lo puede tomar en ese momento Y tenemos también los anticonceptivos Muchas veces los anticonceptivos no solamente se indican como método anticonceptivo Sino también para poder tratar estos dolores o este síndrome premenstrual Nos ayuda para varias cosas los anticonceptivos Pero vuelvo a recalcar que para esta situación sí es conveniente asistir al médico, consultar Y que por supuesto hacer un control como corresponde Para ver si el anticonceptivo me va a servir para este periodo que estamos diagnosticando Y nos quedemos con el tema de anticonceptivos A partir de qué edades se sugieren su uso Los anticonceptivos dependen para qué los vamos a usar Si nosotros vamos a usar los anticonceptivos como método anticonceptivo Debemos empezar a tomarlo desde el momento que la persona decida mantener relaciones Y empezar a cuidarse para no tener un embarazo no planificado Si lo estamos tomando para algún otro tratamiento con patologías de base Como por ejemplo quistes de ovarios, el síndrome premenstrual Lo podemos empezar a tomar en cualquier momento del ciclo de vida de la mujer Antes de la menopausia Y siempre indicado por el médico Pero sí se puede tomar y siempre y cuando no haya contraindicaciones Para la toma de anticonceptivos Porque recordemos que es un medicamento Y que tiene que tener sus indicaciones Y por supuesto tiene también sus contraindicaciones Y una pregunta muy frecuente en consultorio Una mujer transita el periodo, la menstruación Y tiene una situación u ocasión de relaciones sexuales ¿Se puede combinar la menstruación con relaciones? Veamos En realidad esto es una charla que se debe dar Entre la pareja Fisiológicamente o físicamente no hay ninguna contraindicación Y una de las preguntas es ¿Cuál es el riesgo de embarazo manteniendo relaciones durante la menstruación? Si bien el riesgo es menor, sí existe riesgo ¿Cuál es el riesgo de un contagio de enfermedad de transmisión sexual Durante las relaciones, durante la menstruación? Si no nos protegemos con el método de barrera que es el preservativo Sí también existe el riesgo de contagio Es más, de hecho hay algunos estudios Refiriéndonos al síndrome premenstrual Que nos han demostrado que las relaciones sexuales Durante la menstruación Disminuye el síndrome premenstrual Y la dismenorrea Supongamos una mujer en edad fértil Y siempre se le generan dolores frente a la menstruación Pero la madre de esta joven sufre de muchos dolores Y la abuela también ¿Tiene que ver algo genético en todo esto? Termina siendo un mito Muchas veces es más cultural Porque se refieren a si mamá ha tenido dolores durante la menstruación Yo también los voy a tener Pero no es así, es un mito En realidad tenemos que estudiarlo Puede llegar a pasar No siempre es frecuente que pase O sea, no siempre la mujer va a tener estos dolores menstruales Y una cosa que me estaba olvidando Es que una relación sexual Durante estos dismenorreas o síndromes premenstruales Esta relación sexual Si va de la mano de una excitación y un orgasmo También se ha demostrado que disminuye Esta dismenorrea o síndrome premenstrual Y esto de que mi mamá tuvo estas dismenorreas O estos dolores premenstruales Y yo también lo voy a tener Es un mito Hoy en farmacia Tiene una gama de posibilidades Para contener este periodo La menstruación Se habla de toallitas Se habla de tampones De una copa menstrual ¿Qué es lo conveniente, doctora? Se le llama en la jerga médica Productos de gestión menstrual Las toallas higiénicas El tampón Las copas La copa menstrual Lo más importante Es ofrecer Y explicarle el uso De cada uno de estos elementos A la adolescente Y que ella pueda usar La que más cómodo le quede Sabiendo que Las toallas higiénicas O toallitas higiénicas A nivel de medio ambiente Tiene sus consecuencias Que contaminan el medio ambiente Pero muchas veces Me sirve Porque Me sirve mucho Porque pueden llegar a mirar Que lo que Cual es el sangrado El tampón También puede llegar a servir Porque no No es un elemento Que lo tienen Tocando Los genitales externos Y la copa menstrual Que es la que está más En auge últimamente Recordemos que tenemos Tres medidas Así que dependiendo De la edad Y de la contextura De la mujer Es la copa menstrual Que puede utilizar Y esta última Es la que más Se están difundiendo ¿Por qué? Porque con esa copa menstrual Me sirve para ver El volumen De menstruación En la cual Estoy eliminando Durante el periodo menstrual Puedo llegar a hacer Una vida Hago una vida Completamente normal Sin ningún riesgo De que pueda perder sangre El único inconveniente Es que debo saber Colocarla Y esto pasa quizás En los primeros días De la menstruación Y en las primeras Menstruaciones Que yo voy a ocupar la copa Pero son reutilizables Lo bueno es que Esta copa menstrual Es reutilizable Cosa que no pasa Con la toalla Ni con el tampón En la vida de una mujer Pueden ocurrir Distintas situaciones El estrés Movimientos hormonales ¿Pueden existir condicionantes Para que un periodo Sea irregular? Tenemos periodos En el ciclo De la vida En donde No vamos a menstruar Por ejemplo En un embarazo En donde la menstruación Se nos termina Durante esos nueve meses Inclusive durante Un periodo De la lactancia También Hay periodos Durante la lactancia Que podemos No estar menstruando Y llegamos a la menopausia Que es el cese Fisiológico De la menstruación Y debe pasar Un año La menopausia Puede llegar A partir de los 45 55 años A partir de ahí Si ya no viene La menstruación Y ya ha pasado Un año En la cual Ya no menstruamos Podemos considerar Que esa mujer Ya ha entrado En menopausia ¿Qué pasa Durante todo este ciclo Durante todo este Periodo fértil De la mujer Esta síndrome Premenstrual O dismenosrea Si puede ir cambiando Y de hecho Muchas veces Con los años Va disminuyendo Y esto es una alerta Si esta dismenosrea O este síndrome Premenstrual No lo hemos tenido Durante los primeros años Y aparece A los 25 30 años Y en forma Muy acentuada Consultemos Porque eso No es esperable No es normal Algo Algo está pasando El estrés Influye De sobremanera Influye muchísimo Y se ha demostrado Que mujeres Que están Con mucho estrés O sometidas A mucho estrés El síndrome Premenstrual Es más frecuente ¿Sí? Llegamos a la menopausia En la menopausia Ya no menstruamos ¿Qué significa? Que no hay sangrado Y que no hay Ovulación Por lo tanto Las posibilidades De embarazo No existen Pero si existe El riesgo Vuelvo a repetir De contagiar A una enfermedad De transmisión sexual En el final De este informe La doctora Claudia Noriega Nos invita A hacer una reflexión Y nos destaca La importancia De controles periódicos Una vez al año Por lo menos Debemos hacernos Los controles Los controles clínicos La mujer El control ginecológico Y el barro El control urológico Que corresponde Porque a medida Que vamos pasando Recordemos Que a medida Que vamos pasando Nuestra edad Se nos van sumando Algunas enfermedades Crónicas No transmisibles Que si lo agregamos A nuestra vida sexual Quizás va en detrimento De nuestra salud sexual Por lo tanto Tenemos la medicina En la cual nos tiene que ayudar Y nos va a ayudar Por eso mismo Tenemos que hacer los controles Para detectar Esta patología a tiempo Y poder tratarla Hacemos la pausa En nuestro programa No se vaya por favor Ortopedia del Sur Del licenciado Jerónimo Galván Especialista en órtesis Y prótesis Productos de ortopedia Y rehabilitación Alquiler Fábrica de plantillas Y calzado ortopédico Tecnología única En la provincia Para el estudio De sus pies Calidad y atención Personalizada Libertador Hacia el Este A una cuadra De Clínica El Castaño Ortopedia del Sur Nos importa Usted Colmed Salud Es muy importante Es muy importante Que mantengas La higiene De tu vivienda Especialmente En rincones Detrás de los muebles Evita caminar descalzo Durante la noche Y usa guantes Y botas Para la limpieza De patios Y baldíos Revisa la ropa Y el calzado Antes de vestirte Evita meter las manos En huecos de árboles Y otros lugares Que sirvan de refugio Para los escorpiones Tapar resumideros Con tela metálica Y desinfectarlos Periódicamente Eliminá cucarachas Y grillos Alimento preferido De los alacranes En caso de picadura Diríjite al hospital Más cercano Juntos Podemos prevenir Las picaduras De escorpión San Juan Gobierno Ministerio de Salud Decir José Fasoli Es decir Carpintería De calidad En madera Y ahora En aluminio También Tecnología única En San Juan Para lograr Un mejor acabado En aberturas Muebles de cocina Y placar Contamos con Pisos flotantes De madera Y melamínicos De alto Tránsito Y residenciales Asesoramiento Y garantía José Fasoli Carpintería De calidad Tercera generación Brindando confort A los sanjuaninos Las aberturas Las aberturas De aluminio De madera Muebles de cocina Y placar Del futuro Complejo Catamarán Son de José Fasoli Carpintería De calidad En Optica En Optica En Optica Neo Visión Contamos con La última moda En anteojos Para sol Y recetados Asesoramiento En contactología Con profesionales Especializados Servicio de Optica Pediátrica Especial Optica Neo Visión Al servicio De sus ojos Todos los medicamentos Productos de perfumería Y regalos Los encuentra En Farmacia Curí Hacemos envíos A domicilio A los teléfonos 421 45 46 Y al 427 2210 Con la atención Y rapidez Que nos caracteriza Farmacia Curí En calle Entre Ríos Frente al Banco San Juan Caminar Nos hace fuertes Caminando juntos Aprendemos Nos cuidamos Camino a la salud Todos los martes A las 19 Y los sábados A las 14 Camino a la salud Nos importás Vos El doctor Domingo Pavón Es médico urólogo Pertenece al equipo De la unidad Urológica San Juan Junto a él Hablaremos sobre Estenosis de uretra Que es la introducción Que nos hace el profesional La estenosis de uretra Es una patología Que se produce Por una cicatrización En alguna porción De la uretra Debemos mencionar Que la uretra Es el órgano Que va por dentro Del pene Y llega desde La vejiga Hasta la punta Del mismo Del pene Y es la encargada De realizar el vaciamiento De orina Desde la vejiga Esta cicatrización Esta cicatrización Genera La disminución De la luz del conducto En alguna de sus porciones Y eso va a causar Diferentes patologías O diferentes incomodidades Al paciente Una de las más importantes Es la alteración En el flujo de orina O en la calidad Del chorro Miccional Estaríamos hablando De un chorro fino Entrecortado Y con cierta Dificultad Para vaciar Completamente La vejiga Eso es Entre Otras tantas Complicaciones Y sintomatología Que la misma Patología produce Y si hablamos De sintomatología Manifestación Molestia ¿Hay dolor Frente a una estenosis Con estas características? No sufre dolor O molestias Propias Por la Por la estenosis En sí Sino por la patología Que genera Esa estenosis O esta sintomatología Que trae aparejada Como te mencioné Esta gran dificultad Para hacer pis Le va a traer Dolores De otra índole No en el sitio O lugar de la estenosis La estenosis Puede estar En cualquier fragmento Ya sea En la uretra Peneana O en la uretra Fija Que es la uretra Que está dentro Del periné O cercana A la próstata Entonces No es una Patología Que genere Molestias Por el sitio De afección Sino por la Sintomatología Agregada Agregada Que trae Investigamos Sobre las causas Que pueden generar Una estenosis De uretra Y aquí Algo tiene que ver Una internación Prolongada Con cierta intervención O el someter A una cirugía A una persona Veamos un poco más Una patología Que tiene múltiples causas Pero generalmente Lo que más vemos En la práctica diaria Es que todos los pacientes Que tienen esta Patología Han sido instrumentados Alguna vez En su historia Clínica ¿Qué quiere decir Instrumentados? Que en algún momento Han estado internados En alguna terapia En alguna sala De clínica médica Y han necesitado Este Colocarle un catéter O una sonda Uretral Hasta la vejiga Para vaciar la vejiga O para Contabilizar Cuanta orina Hace al día Esas instrumentaciones A veces Suelen ser traumáticas Y generan A posterior La cicatrización Exagerada De ese sitio Donde fue el traumatismo Y por ende Se genera posteriormente La estenosis También puede ser Por causas quirúrgicas A veces los urólogos Generan por distintos Tratamientos quirúrgicos Que como consecuencia De los mismos Se produzcan Estas estenosis Uno de los más frecuentes Es la resección Endoscópica De próstata En el cual se usa Un aparato Que ese aparato A veces genera Estas lesiones No se ve No se ve en el momento Se vea diferido Pero hay muchas Ocasiones Que sucede Y otras causas Pueden ser Distintos accidentes Por ejemplo La caída Lo más común También es la caída En el caño De una bicicleta De niños O de adultos O una fractura De pelvis Con impactación De algunos restos óseos Justamente En la uretra Que está por detrás De la pelvis O el hueso del pubis Básicamente Son las principales causas Doctor Pero independientemente De las causas ¿Podríamos hablar De cierta edad En una persona Que lo predispone Más En el organismo A generar Una estenosis? Veamos Es una Patología Bastante variada En cuanto a la presentación A la edad de presentación Porque hay pacientes jóvenes Que lo sufren Y hay pacientes adultos Que también lo presentan Es bastante indistinto Si me decís Cuál es la edad Más frecuente Bueno Te puedo decir Que es la edad adulta Entre los 50 Y los 60 años Pero Francamente Hay pacientes De 20 O de 30 años Que han sufrido accidentes Y que han estado En terapias Y a posterior Por la instrumentación Que mencionábamos antes Presentan estenosis También Y frente a toda patología Siempre hay que confirmarla Y para ello Está el diagnóstico Revisemos El diagnóstico Primero Uno lo sospecha En el interrogatorio Es muy característico La calidad De chorro Del chorro miccional O que el paciente Refiere Que hace fuerza Con el abdomen Para poder emitir El chorro Y el chorro Y el chorro Después es un chorro fino Débil Entrecortado Con pausas A veces Al examen físico Hay un globo vesical Que es una retención urinaria Que puede ser incompleta O total Y después Por medio De estudios complementarios Fundamentalmente El estudio De referencia Es la Sisto-uretrografía Retrógrada Y miccional Que es un estudio Contrastado Por el cual Se coloca Un medio de contraste A través de la uretra Se inyecta A través de la uretra Y con una radiografía Vamos viendo El sector De la estenosis O del afinamiento De la luz del conducto Para que se entienda Un poco más También hay un estudio Que se llama Uroflujometría Que es un estudio De medición Del chorro miccional Y ahí vemos Lo que el paciente Nos está mencionando Previamente Y otro estudio Que también realizamos Es la Sistoscopía O uretroscopía Que sería Mirar Con una cámara Con un endoscopio La porción uretral Enferma Todos estos estudios Por suerte Son ambulatorios Son mínimamente invasivos No generan Gran dolor Y son de rutina Digamos Preste atención Al profesional A continuación Porque se referirá Al tratamiento posible Frente a este cuadro Que se puede presentar En un paciente Veamos Es un tratamiento quirúrgico Nosotros podríamos Dividir La patología uretral De acuerdo a la longitud De la enfermedad Si tenemos una longitud De alrededor de 0,5 centímetros Actualmente se está realizando Un tratamiento endoscópico O sea A través del pene Se realiza una sección Puede ser Con una cuchilla fría Que sería Como un bisturí endoscópico O También se está utilizando La energía láser Que es el láser holmium Para realizar La sección De ese anillo De estenosis Cuando las estenosis Son mayores A 0,5 centímetros Se está realizando Una plástica uretral Una neouretra Se realiza Francamente En la cual Se puede utilizar Un tejido donante Para realizar Una nueva uretra A partir de ese injerto En este caso Nosotros usamos El tejido del interior De la boca Podemos usar mejilla La mucosa Yugal Se llama Mucosa lingual Y también La mucosa labial Todos estos tejidos Funcionan como injertos Nosotros los tomamos Ahí en el momento quirúrgico Y los transponemos A la zona Donde está la patología Generalmente El abordaje Es por vía perineal Y ahí se realiza La cirugía plástica Realizando la anastomosis La unión De este injerto Con la uretra dañada En algunas ocasiones Se reseca la uretra Y en otros Se utiliza Esta ampliación De uretra Que se realiza Por medio del injerto Para lograr Una luz uretral De buen calibre Cuando De acuerdo a las características Del paciente También se podría llegar A utilizar Colgajos de piel Que en este caso Se toman de piel Prepucial O de piel del pene Estos colgajos Están vascularizados Quiere decir que No serían injertos Son colgajos Que traen Su propia irrigación Propia De la zona Donde uno los toma Son cirugías Muy complejas Por suerte Nuestro equipo Las realiza La unión Urológica Las está realizando Así es que Sería muy importante Cualquier paciente Que dude Si tiene Posibilidades De tener esta patología Por las características Clínicas Que hemos mencionado Que se acerque Para tener una consulta Un reposo absoluto Para aquel paciente Que se somete A una cirugía Con estas características El posoperatorio Inmediatamente La recuperación La recuperación Requiere Por lo menos Unos tres días De internación Nosotros debemos Garantizar Que el paciente Esté en reposo Se toman medidas De anticoagulación A las 12 horas De la cirugía Para evitar Cuadros de trombosis El reposo estricto Es porque En las primeras 24 horas Cuando nosotros Colocamos un injerto Ese injerto No tiene irrigación Y necesitamos Que el mismo tejido El propio paciente Empiece a generar Neovasos de formación Que son vasitos nuevos Que se empiezan a desarrollar Y son como una especie De raíces Que penetran En el injerto De esa forma El injerto En el lugar Donde fue colocado Se toma como propio Y empieza a tener Vascularización Esto sería Como para que el injerto No sea rechazado Y pueda lograr Constituirse En ese sector Como propio del paciente Así es que es muy importante Entre 48 y 72 horas De reposo En cama En la institución Y a posterior Posteriormente Se puede externar Sin ningún problema Teniendo una vida tranquila Por lo menos 15 o 20 días más Y me adelanto A su consulta Y yo se la traslado Al profesional ¿Qué puede ocurrir En lo inmediato Con mis relaciones sexuales? Obviamente La relación sexual Se recupera Puede haber Alguna disfunción Erectil propia Del mismo trauma quirúrgico Pero generalmente Es relativo Y se supera No puede tener relaciones Por lo menos 21 o 25 días Posterior a la cirugía Acá estamos hablando Generalmente De unos Entre 14 y 21 días De cateterismo uretral O sea que Por ese tiempo No va a poder Porque en relaciones Obviamente Porque sale una sonda A través de la uretra Y también Se deja una sonda De descarga A través Del bajo vientre Que sale directamente Desde la vejiga Hacia afuera Son pormenores Que se explican Después en el procedimiento En el preoperatorio Digamos Pero fundamentalmente Son 21 días Sin relaciones sexuales Después Sin ningún problema Y si le pido Doctor Que me haga Un pronóstico A futuro ¿Cómo estaré Luego de una intervención Con estas características Y haber transitado Una estenosis De uretra? La reflexión Que nos hace El profesional En el final Bueno Nosotros Cuando recibimos Al paciente En la consulta Generalmente viene Con una calidad De vida mala Con un mal dormir Porque se levanta Mucho a la noche A hacer pis A tratar de vaciar Su vejiga Es un paciente Que viene bastante Afligido Y cansado Por esta situación Y muchos pacientes Generalmente Ya vienen Con una sonda Que sale a través De la panza Que ya se llama Cistostomía Suprapúbica O talla vesical Puede ser un poco Más fácil Reconocerlo Por la población En general Esa talla vesical Se la colocaron En alguna guardia A modo de salvataje Porque no pudieron Colocarle la sonda Por la uretra Entonces Es un paciente Que ya viene Bastante Afligido Y con problemas Cuando nosotros Le realizamos La cirugía Le garantizamos Que va a recuperar Gran parte De su calidad De vida Y que va a requerir Si o si Tener controles Porque esta patología Desgraciadamente Puede volver A formarse La uretra Es un órgano Muy delgado Muy fino Y que tiene Una vascularización Muy pobre Y podría volver A suceder Entonces Son pacientes Que los seguimos Viendo Muchos años Hasta que la patología Se resuelva Es lo único Que se puede hacer Así es que Es fundamental La consulta temprana Y evitar Las instrumentaciones Traumáticas Que es lo que Más daña La uretra Hacemos la última pausa En nuestro programa Y como siempre Pedirle Por favor Que tome papel Y birome Para agendar Los datos importantes Que llegan En nuestra guía Profesional Doctor Daniel Matar Neumonólogo Especializado En trastornos Del sueño Turnos Al teléfono 422 7656 Y al 154 12 5242 Necesitas Recuperar Energía Vitalidad Concentración Memoria Mejorar Tu rendimiento Sexual Y físico Ahora En San Juan Hay un tratamiento Médico Innovador Efectivo Y rápido Pellets De testosterona Con resultados Garantizados Turnos Al teléfono 264 50 57 862 Doctor Ignacio López Lima Cardiólogo Universitario Especialista En Ecocardiología Y tomografía De corazón Diagnóstico Turnos Para consultas En Innova Instituto De Cardiología Al teléfono 422 6610 Doctor Rubén Balmaceda Médico Especialista En Colopertología Atención En Clínica Médica Córdoba Teléfono 432 2332 Y en Sanatorio Argentino Teléfono 430 3011 Doctor Rubén Balmaceda Balmaceda Doctor Julio Ríos Cardiólogo Clínico Lo encuentra En el Instituto De Alergia Asma E Inmunología Calle Mendoza 830 Sur Teléfono Para Turnos 421 3812 Centro De Miopía Y Astigmatismo Del Doctor Juan Rocco Atención De Las Enfermedades De La Visión Tratamiento De La Presbicia Con Gotas Turnos Al Teléfono 422 6071 Jujuy 167 Sur Planta Baja Ciudad Servicio De Urología Y Reproducción De Los Doctores Miguel Sojo Y Mauricio Sojo Especialistas En Andrología Para El Diagnóstico Y Tratamiento De Las Enfermedades Relacionadas Con La Reproducción Y Sexualidad Masculina Encuéntrelos En CIMAC En Calle Rivadavia Frente A Plaza Aberastain Teléfono 429 3100 Doctor Enrique Echegaray Médico Con Especialidad En Neurocirugía Lugar De Atención Clínica Imo Quality En Calle 9 De Julio 153 Este Teléfono Para Turnos 422 33 92 En Rehabilitar San Juan Le mejoramos La calidad De Vida A Los San Juaninos Medicina Laboral Pre Y Post Ocupacional Rehabilitación Integral Neurología Y Fisio Quinésica Con Última Tecnología Servicio De Internación Con Profesionales Calificados En Cada Área Convenio Con Obras Sociales Rehabilitar San Juan Responsabilidad Y Calidad El Hospital Privado De Nariz Garganta Y Oído Cuenta Con Más Especialidades Para Una Atención Integral Profesionales Con Marcada Trayectoria Y Tecnología De Vanguardia Único Centro De Atención Permanente Las 24 Horas Hospital Privado De Nariz Garganta Y Oído Junto A Los San Juaninos Decir José Fasoli Es decir Carpintería De Calidad En Madera Y Ahora En Aluminio También Tecnología Única En San Juan Para Lograr Un Mejor Acabado En Aberturas Muebles De Cocina Y Placar Contamos Con Pisos Flotantes De Madera Y Melamínicos De Alto Tránsito Y Residenciales Asesoramiento Y Garantía José Fasoli Carpintería De Calidad Tercera Generación Brindando Confort A Los San Juaninos Las Aberturas De Aluminio De Madera Muebles De Cocina Y Placar Del Futuro Complejo Catamarán Son De José Fasoli Carpintería De Calidad Desde UPCN Seccional San Juan Seguimos Gestionando Para Nuestros Afiliados Y La Comunidad A Través De Distintos Videos Seguiremos Sumando Servicios En Forma Virtual Potenciando Nuestro Quehacer Diario Cuidando Educando Y Asistiendo Como Siempre A Nuestros Afiliados Muchas Gracias Entre Todos Podemos Combatir El Dengue Aplica Las Siguientes Medidas De Protección Personal Coloca De Ser Posible Mallas Mosquiteras En Ventanas Y Puertas Utiliza Espirales Pastillas O Líquidos Fumigantes Aplicar Repelente En Las Partes Expuestas Del Cuerpo Siguiendo Las Indicaciones De La Etiqueta Del Producto Coloca Mosquiteros O Tules Sobre Las Cunas Y Camas Usar Ropa Que Minimize La Exposición A Picaduras El Mosquito Del Dengue Solo Transmite La Enfermedad Si Antes Picó A Otra Persona Con El Virus Ante Dudas Llama Al Ministerio De Salud 430 72 90 O Al 422 28 44 Ministerio De Salud San Juan Gobierno Caminar Nos Hace Fuertes Caminando Juntos Aprendemos Nos Cuidamos Camino A La Salud Todos Los Martes A Las 19 Y Los Sábados A Las 14 Camino A La Salud Nos Importas Vos Y De Este Modo Llegamos Al Final De Nuestro Encuentro Semanal En Camino A La Salud Recuerde Las Vías De Contacto Que Aparecen En Pantalla Estarán A Su Disposición Para Efectuar Cualquier Tipo De Consultas Y Pedirle Por Favor Hasta Ese Próximo Encuentro Que Cuide Muchísimo Pero Muchísimo Su Salud ¿Por Que? Porque Nos Interesa Sobre Manera Que Usted Este Bien Gracias Por Elegirnos Gracias Por Estar Chao . Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.